Eran las nueve de la mañana y Francisco, que ha recibido la presentación del Ayuntamiento, limpiaba la calle donde se encuentra la sucursal. Vio entrar a los atracadores, dos personas que no le merecieron ninguna sospecha, pero entonces algo le llamó la atención. Me ha asomado a la puerta y he visto un individuo de espalda a la puerta y otro exigiéndole a la chica de la sucursal que le diera el dinero, que se lo metiera, la chica ya acelerada, la gente que había dentro llorando, pues claro, yo que se me ocurrió, porque la escoba que le llevaba la mano, a trancar la puerta. En esto que se ha girado el individuo, cayéndose en el pasamontaña, y se lo vuelve a subir, y entonces yo le he dicho, si ya te he visto, son gilipollas. Y entonces he intentado abrir la puerta, digo, hasta que ha escapar, digo, vale, he abierto la puerta, le he pegado dos porrazos con el cabo de la escoba en el pecho, pero nada, ha empujado, ha salido corriendo, yo le he intentado dar, le he dado otra vez, pero el otro se ha vuelto y al verme, así cuando ha tirado manos de la cinta, se ha sacado la pistola, digo, vámonos de aquí, y me ha convencido rápidamente que me quitaran de la puerta. La intervención de Francisco ha aportado unos segundos clave para la policía y la Guardia Civil que pudieron identificar el vehículo de los atracadores y posteriormente localizarlos a unos cuatro kilómetros del lugar de los hechos. Los dos delincuentes, que apenas habían conseguido un gran botín, fueron detenidos en el interior de una cafetería situada en un margen de la carretera. Es el segundo atraco que sufre esta oficina en un mes.